¡Legendario! 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 Sangre y sudor Caballa por Castilla su Libertador Para expulsar infieles y pedir a Dios Que acabes de una vez con su estandarte Le llaman el fin y luchan por reconquistar para su rey La tierra que hoy está en manos del invasor Que lleva media luna su estandarte Legendario, tu camino te marcó para poder luchar La tierra que hoy está en manos del invasor La tierra que hoy está en manos del invasor Legendario, tu camino te marcó para poder luchar Fuerte y valiente, así fue el fin Y sus batallas hoy se cuentan por mil Después de muerto, una guerra ganó Con una flecha clavaban el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!